Hola hermana, ¿cómo estás? Yo soy Sandiani Vlogs y aquí estaba compartiendo mi video en otro TikTok que tenía, pero pues ahora va a ser este. Aquí estoy celebrando el año nuevo con mi amiga Sel y la verdad es que llevé a mis tres monitos con su monito. Por allá es mi esposo que quiso hacer un sanguchón y pues como no lo hicimos en nuestra casa, llevo el material y todo. Y pues la verdad es que miren qué bonita nos veíamos y la verdad fue un día muy bonito y especial, algo diferente porque nosotros no acostumbramos a salir los 31 más que con los suegros o con mis papás, así, ¿no? Pero pues hace años que eso ya pasó y ahorita pues le estaba diciendo a mi esposo ahí de chiflada, yo que sí le ayudaba, pero él me dijo que no, que yo disfrutara con mi amiga, que pues ella ya había preparado la cena, nada más era un extra de sanguchón. Y pues por aquí salí, pues aquí afuera y nos vemos en otro video, la verdad es que pues ando subiendo vlogs apenas, también síganme mi canal en YouTube, nos vemos, bye.